¡Ah, si viene! ¡A ver si viene! ¡Toma! ¡Oh, shit! Cuidado. Vale, que venga, que venga, hasta un loco. ¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo. Estamos en Mad Max y nos encontramos aquí, que acabamos de encontrar a Dinky, el perrico y el buggy de Chum. Y bueno, estaba todo ileso, estaba todo bien. Y vamos a empezar misiones con este tío. Tenemos que encontrar carrocerías y demás cosas para, yo que sé, amueblarle la casita. Vamos a ver qué quiere. Nosotros tenemos que encontrar a la casita por algunos verdaderos. Esta tierra se va a ser arrucada por la cárcel de la ciudad de gas. Nuestro armas no se va a hacer. Necesito la madera. Cerro, morto y arrucoso. Y eso es donde nos vamos a entrar, ¿eh? Perfecto Jett quiere liberar a un prisionero que sabe fabricar pólvora de una banda de espojos traficantes de esclavos Localiza la cueva donde se esconden y libera al prisionero Recompensa proyecto armería en la fortaleza de Jett Toma ya que bien Vámonos cagando leches Ok, ha marcado la localización de su guarida Tú te quedas o vienes o no sé, da igual, haz lo que quieras Vale, vienen con nosotros siempre ahora Pero bueno, vamos a hacer primero la otra Que me interesa más lo de la armería para tener un poquito más constante las armas cargadas Así que aunque esté más lejos, pero bueno Vamos a hacerla Oh shit, todos los que nos vienen, ¿no? Vamos, vamos cagando leches a la cueva, teos Cagando leches a la cueva, nenes No sé si me seguirán Vale, han parado ahí Ahí se han parado Entonces será algo chunga la cueva esta, ¿no? Si se han acojonado con esto Sí que estarán vigilando, sí Vamos a ir con el... Con esto Vale, ponte ahí Ah, que se me mueve Épale Ok, amigos Voy a bajar Mientras él repara y demás Voy a pillar a esta mierda aquí Dos de munición de francotirador, muchas gracias Más para adentro nosotros Yo me quedo con el ángel Ya podríamos meter ahí al perrico también, hombre Que hace compañía Y al chum le gusta, tío Vale, eso es foico No pasa nada Míralos ¿Qué cojones? Vamos a parir, ya se sacó ¡Bam! Ahí está Eh, me había dado a esquivar O sea, al contraataque Pero bueno Ah, no puedes ¿Es con este o qué? O sí Yo creo que sí que puedes Pero bueno Lo voy así de espaldas Y a tomar por culín Y ya le pillo el arma Así es o no Ahora, ahora le he pillado bien Perfectísimo Pilla el arma Y el próximo que venga Se la come, pero bien Rache de 5 solo Mira, tienen trampas, ¿eh? Aquí Hostia tú, ¿qué hago yo aquí? ¿Puedes activarlo esto? No puedo, ¿eh? Vamos a venir por aquí entonces Es que me va a pillar la puta trampa Pero bueno Parece esto Skyrim Bienvenidos a una cueva de Skyrim ¡Qué putada, tío! Las actualizaciones de Steam Me han jodido Skyrim Por completo Tengo que esperar a que salguen Una actualización de otro De otro de esto Venga A la mierda todos Ala Bueno, fuera El pincho de momento Me lo estoy guardando, tíos De momento Uf Que revienta la piedra De momento me estoy guardando el pincho Porque No me interesa ahora mismo mucho Vale, aquí sé que tengo comida Cuando vuelva para atrás Uy, la trampa A ver si viene A ver si viene Toma What the fuck ¡Qué bueno! El pincho Si eso lo uso Contra un jefazo O algo, ¿no? Porque Contra estos De momento ya Sencillo Parece Sencillo Vale, aquí habría que subir Así que no pueden venir Las trampas La trampa esa Se queda allí Ok Que no haya trampic aquí Por favor Ok Nada Esto tiene una pinta luego De salir corriendo De derrumbe o algo Muy chungo, ¿eh? Pero que muy chungo, tíos What the fuck What the fuck, tío Ahí está el El que tenemos que pillar, tíos Venga, tú Venga La toma por culo Ahí, esquiva, esquiva Perfectísimo Dale caña No pulsar el cuchillo aquí Oh, qué cabrón Ostras, tú Que me vienen aquí 200.000 Cuidadín A ver, tú fuera Vale, este Vamos a ir quitándonos Uno de medio Ahí Tú No Vale, y la da al otro, ¿eh? Vale, con el pincho Va a tomar por culo Fuera Pillamos el arma suya Ah, no la has soltado Ah, sí, está aquí Está aquí Ok, ok Venga, ven para aquí Y listo Ven para aquí Que Te arrebiento Pero bien Madre mía Le he dejado tonto, ¿eh? Joder, colegas Ahí, todo roto Perfecto, amigos Venga, venga El escudo a la mierda Oh, shit Cuidado Vale, que venga Que venga A todo loco Ven, ven, loco Ah Está de chulito Pues toma A la mierda tu escudo Por listo Ala, sí me gusta Pillamos todo Ah, hola Recoge botín Gracias Recoge botín Vamos a ver Un poquito de agua Y vamos a recoger agua de aquí Epa Vamos a subir la vida A ver, ¿cuánto sube? Uf, muy poco, ¿eh? Sube Ahora que no estaba Se ve que no la ha pillado bien Vamos a llenar la cantimplora Uf, no quedaba mucha agua Pero bueno Lo hemos llenado 10% de agua esencia De agua por esencia Por ahí Vale, las piezas Un momento Ahí estamos Y la palanca Mantener para hablar Pues vale Vamos a A forzarlo, ¿no? Sí Pulsa repetidamente, ¿ok? Ahí está Hostia, le falta un brazo Ah, se tiene que ir solo Pues nada, vete solo Hasta luego Yo voy a seguir, ¿no? Set de pólvora Blastcap ya es libre Y se dirija a la fortaleza de Jet Con la ayuda de Blastcap Jet puede empezar a fabricar pólvora Ok Vale, pues Nosotros vamos a continuar por aquí Tiene una nueva misión para nosotros En el páramo Ok Vamos a sprintar un poquillo Cuidado con las trampas No me vayan a joder Porque el pavo ese se ha muerto Con una trampa Con tocarla se ha muerto Pero No sé exactamente Si yo me moriría Mi personaje moriría Con Con un toque de trampa No sé A lo mejor nos quita mitad de vida O algo Ah, mira Esto ya va a la salida Pues vale Muy bien Hemos salido a Hemos salido Uf A tomar por culo ¿No puedo bajar o qué? Es que me voy a matar desde aquí, ¿no? Ah, no ¿Desde aquí puedo? Sí, bien Eje Y mi coche está exactamente Allí, ¿no? Diría Yo buscando mi vehículo Y puedo hacer el viaje rápido Ja, ja Bueno amigos Puede ser muy cortito este capítulo Pero como ya sabéis Me gusta hacer Lo que son misiones En los gameplays Y videojuegos Skyrim Y todas estas cosas Poner en el título El nombre de la misión Y Y poner el El capítulo así Con la simple misión Y como No es de dos minutos Que digas Ah, es ir y volver rápido Y tal Pero Diez minutitos Más o menos a duro Yo creo que Para un capítulo así Sencillito De esto Yo creo que está bien Así que espero que os haya gustado Nos veremos en el próximo Lo más seguro Es que vaya a buscar La carrocería Y bueno A ver cómo sigue la historia Y ya iré haciendo también Misiones de este tío Así que nada Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!